El sistema de tren eléctrico urbano tiene ya el permiso ambiental para comenzar las obras de la línea 3 del tren ligero. Sin embargo, la autorización la dio la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, sujeta al cumplimiento de 43 condicionantes, entre ellas el depósito de una fianza superior a 10 millones de pesos, para garantizar la mitigación del impacto ambiental. La titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía, dijo que una de las exigencias que se hizo a la empresa paraestatal Citeur es que en un plazo de dos meses presente un plan de manejo de arbolado, donde expertos en el tema deberán informar cuáles árboles serán retirados y qué especies se darán como restitución. En la remoción del arbolado nosotros estamos condicionando un plan de manejo integral del arbolado de acuerdo a la ley y homologado con todos los municipios en una mesa permanente. También allí estamos condicionando que este plan de manejo de arbolado sea hecho por expertos arboristas, las personas certificados y avalados por la CEMADEF, que de manera preventiva, cómo se hace el derribo, la sustitución, el trasplante, la comunicación. El dictamen de impacto ambiental de la línea 3 señala que el tren ya en funcionamiento reducirá 17% las emisiones de dióxido de carbono y 34% los óxidos de nitrógeno por la reducción de autos y rutas de transporte público que ya no circularán a lo largo del corredor de 21.5 kilómetros. Por su parte, Rigoberto Román López, director de evaluación de impacto ambiental de la CEMADEF, precisó que en este momento no se puede definir el número de árboles que serán removidos del camellón. Una de las principales condiciones del plan de manejo de arbolado es que se trate de respetar la mayor cantidad de arbolado. Entonces, si te hubo en este momento, si te dicen que van a ser 100, 150 árboles y al momento de estar construyendo, se pueden respetar más árboles o algunos árboles que estén debajo de la sombra, van a sobrevivir o se tienen que trasladar, es lo que va a traer el plan de manejo de arbolado. Si les damos ahorita una cifra, en realidad no sería muy representativa, ¿por qué? Lo que estamos buscando con el plan de manejo de arbolado es ver la sobrevivencia de la sombra por cada una de las especies, ver exactamente dónde van a estar los pilares, ver qué obras de otras dependencias como CFE van a tener que removerse y entonces darles un número, y no solamente un número, sino decirles qué especies, dónde se van a ubicar, cuáles son los indicadores de éxito y va a estar sujeto a liberación de la fianza. La CEMADEF dijo que una de las acciones de mitigación por el impacto que tendrá la instalación de la ruta del tren eléctrico es que el escombro que se extraerá para construir el túnel bajo la avenida Alcalde se va a rellenar un predio conocido como El Ollanco, en el municipio de Tlaquepaque, donde en un futuro habrá un parque. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.